Tome en cuenta que se realizaron varias variantes en torno a la visita de pacientes en el Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa. La visita se mantendrá en el mismo horario, solo se permite el ingreso de un familiar por paciente por el tiempo de la visita y que no se permita el cambio de familiar, esto en los salones de medicina interna y cirugía. En el caso del salón de pediatría, solo se permitirá un familiar, padre, madre o cuidador y solo se autorizará un cambio al día. En el caso de ginecología y obstetricia, solo se permitirá un familiar por paciente embarazada. También se instruyó a los guardas para consultar a los familiares por síntomas gripales y que en caso de presentar algún síntoma, restringir el ingreso. Estas son variantes a tomar en cuenta si usted tiene que visitar a un paciente en el Hospital de Osa.